Tiempo para repasar todas las noticias que aparecen en la Prensa del Corazón hoy con Rosa Portela y José Antonio Pérez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Volvéis a hacer dúo? Sí. Podemos dúo, sí. Casi hacemos un trío. Hecha capuntos. Ah, pero sé que ibas a decir el dúo dinámico, pero bueno. Bueno, pues sí, también dinámicos somos, ¿eh? Dinámicos sois, dinámicos sois. Y por aquí también, en formato dúo, Laura Pérez y Álvaro Coletero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros vamos en formato pimpinela. Sí, exactamente. ¡Pega la vuelta! Pues sí que sí, ahí estuviste. Ahí estuviste, Ana, ahí estuviste. Tiempo para ver, como siempre, las portadas de las revistas y enseguida pasamos a comentarlas. ¡Suscríbete! 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 Pues allá vamos a desgranar todas las noticias que aparecen en las revistas esta semana y empezamos por uno de los temas estrella que trae la semana pasada. Y lo veíamos venir. Era la boda de Eva González y de Cayetano Rivera en la que ya anunciaban tormenta los julianes. Es que a eso fueron. ¿Cree alguien que fue a la boda por cariño a su hermano, por ver a su familia? Pues la boda para el cariño al Sálvame Deluxe que se iba a hacer la semana siguiente. Por cariño, desde luego que no, porque si le tienes cariño no los pones a caldo como lo pusieron. Pero bueno, pero... ¡Pena! ¿De qué os extrañáis? ¡Pena! Tienen que vivir de algo. Ya no cantan, no bailan, no hacen nada. Pero es muy triste que vivas de poner a caldo a tus hermanos que se han portado contigo estupendamente. Si tú a la derecha tienes a uno que vivió a caldo... ¡Para mí es verdad! ¡Por eso! ¡Por eso se siente tan identificado! Pues claro que sí. Mira, a mí lo que me parece tremendo es que... Es indefendible. ¿Sabéis lo que es indefendible? Que además que ahora no tienen... Mira, ya no tienen argumentos. Porque antes podías decir, ah mira con lo que salen, mira con lo que no salen. Pero con que salgan, con que están enfadados. Porque al Juliáncito lo sentaron en la mesa de los jóvenes, cuando se supone que es un joven. Y al padre lo sentaron con los tíos que se supone que es tío. No es joven, ese niño no es joven. No, ese niño lo sentaron con su prima Belén, pero está mal que lo sentaron con su prima. Me parece... No, no, no. Como veíamos así, te voy a dejar hablar. La cuestión es que ellos dijeron que se habían sentido desplazados, tal. Y yo creo que era un poco ya una excusa buscada, porque en cualquier caso, aunque se hayan sentido, creo que se lo deberían guardar. Y que después de todas las cosas que hay en la familia, que hagan una celebración de una boda, invitan a todo el mundo, pasa amor y buen rollo. Y yo estoy con Fran. Nunca pensé que pudiera decir esto, estoy con Fran. Pero estoy con Fran Rivera que dice, no sé cómo no le da vergüenza. Yo creo que aunque se hubieran sentido desplazados, que yo creo que no tenían motivo, pero que aunque se hubieran sentido así, creo que al día siguiente de la boda, irse a un plato a decirlo, me parece una desvergonza. Mira, y es que además... Yo por una parte, en cierto modo estoy de acuerdo con vosotros, en cierto modo. Bueno, mira... Pero como tienes que llevarnos al contrario, pues... No, entiendo que estén molestos. Mira, lo que está claro... Porque incluso, aunque estén en una mesa, yo entiendo que no estén a gusto en una mesa determinada. Nos querían por qué, a ver honestamente, por qué crees que pueden estar molestos. Cuando tú estás en una boda, hombre, a mí me gusta estar en una boda, que hace mucho tiempo que no había ninguna, pero me gusta estar en una mesa en la que me sienta identificado con los restos de la mesa. Claro, ¿y con quién querías sentarse? ¿Con su papá? ¿Con papá? Si, por ejemplo, a mí me gusta estar con mi padre, pues quien organiza la boda, me podría preguntar, oye, mira, te vamos a poner con este chaval. ¡Ay, se le van a preguntar a los 300 invitados! A los 300 no, al hermano sí. Pero vamos a ver, lo sentaron con su prima. Vamos a ver, yo creo que tienes que estar más tolerante y una norma de buena educación que es. Pero en este caso, yo, como organizador, a mi hermano le preguntaría, ¿tú qué quieres estar? Mira, tú sí. Mira, Perderos. Alvaro, eso no es verdad. O yo sé, conociendo a este, que sé que va a estar más a gusto con su padre, y su padre le va a limpiar las gambas. ¿Y dónde lo sientas? A él y al padre, solos. ¿Por qué no pintarían juntos en ningún lado? No. A mí me parece que tú tienes que ir con la mentalidad y acercarte, ¿no? Mira, su atuendo ya no era apropiado. Sí, iban ya programados para eso. Su forma de llegar, tarde, ya no era apropiada. Iban en plan guerra. Y su comportamiento no era apropiado. Y después, claro, tú, lo lógico, en esas bodas de 300 personas... De 400. Bueno, 400, 300 y pico. Bueno. Él estuvo allí. Lo lógico es distribuirlos por afinidades, ¿no? Claro. Y, desde luego, al hermano lo que menos se le ocurre es decir, mira, si daba igual, si los sientan juntos, protestarían y van a pelear. No. Porque yo no estuve con los jóvenes y yo no estuve con los de mi edad. Exactamente. Aquí está igual. Eso, nada más. No es así. No es así. No es así. No es así. Se casa tu hermano, se casa tu hermano, te llega la invitación de boda y no la lees. ¿No ves allí que piden que vayas de chacar? Una falta de respeto. Yo no la leo. Yo te puedo decir que no la lees. Una falta de respeto. ¿Sabes qué? Bueno, pues entonces está el sentido que el maleducado eres tú. El maleducado eres tú. Pero si no la lees, no puedes protestar. Papá, mi caso... Pero el problema... No lo leo. Escucha. No puedes protestar por no haberla leído. Que ese es el colmo. Pero tampoco protestó él. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahora escucha. ¿Sabes cuál es el problema? El problema, no quiso leerla porque justo donde ponía lo que había que llevar estaba debajo del número de cuentas donde había que ingresar la pasta. ¡Ja, ja, ja! Y por eso él ya no quiso... Ya ni llegó ahí. Ya dijo... También decían que se había marchado porque no tenía viruta para quedarse a dormir, etcétera, etcétera. No, no había falta de viruta. Volvemos a las leyendas urbanas de comunicación que uno se imagina para echarle... No, no. Lo que no es una leyenda urbana es que cualquier persona normal, le llega una invitación de boda y la lea al completo. Y sobre todo si es la invitación de boda de tu hermano con el cual hay una tirantez previa, una situación no demasiado tal y que puedes pensar que te invitan por compromiso. Pero quiero decirte que yo no la leo porque no veo... Te doy la razón. Yo supongo que es una invitación de una boda independientemente de que vaya vestido de shoes o de... Pero bueno, vamos a ver. Es absurdo. No tiene defensa ninguna. Pero leyó el sitio donde iba. Exactamente. Y la hora. Y la hora y todo. Le dio todo. Y otra cosa. Menos... Y otra cosa. Desplazado. No sé si se sintió en la boda, pero a partir de ahora sí ya se puede ir sintiendo desplazado. Porque yo no creo que los hermanos quieran nada más con ella. Si se sintió desplazado el problema está claro que es suyo. Porque, vamos, más afín no le pudieron buscar la mesa. Si todo lo que dijeron era que no estaba muy a gusto en la mesa que le designaron, tampoco es tanto. Bueno, si todo lo que tienes que decir es esto, no te vayas a decirme a un plato. Llamas a tu hermano y dices... Hombre, si vas a un plato... Ni siquiera, Ana. Ni siquiera. Y si te da mucho derecho, aprovechas. Oye, muchas veces hay que hacer trabajos poco agradables. Y ni siquiera. Primero, si eres educado y no te encuentras bien, esa mesa te lo tragas. Acabas de cebar y te vas a bailar y te juntas como... Pues es lo que hizo. Se acabó. Se fue para bailar. Se fue para casa. Cuidado el gato. Se tenía el gato solo. Se marchó. Pues eso no es lo normal. Se marchó porque si se queda a bailar ya se le caería el argumento que iba a la tele al día siguiente a hacer. Que era previo. Y estoy absolutamente convencida. Claro. No podía quedarse a bailar y hacer el mártir al mismo tiempo. Hay otra cuestión. Si fueron a andar. Claro. En una mesa donde hay 400 personas, una boda. Estás en una mesa y a cualquiera de los que están allí le dices yo me cargo. No puedes aguantar la comida. Porque después una vez te acabas. Exactamente. Está tonto que no puedes aguantar. Pero no puedes aguantar ni una comida. 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 Si acabas de comer y ya te vas a otra mesa y te juntas con otros. Pero es que no es aguantar una comida. Es estar en donde tú podrías estar mejor. Eres un mal educado. En esa mesa. Con papá. En una mesita de dos. No puedes aguantar la comida a tu papá. Papá. Pues entonces tiene pocos recursos. Porque si tan mal se sintió es cogerse la silla y decirle. Abran paso señores que me voy a arrimar a mi padre. Me voy a poner con papá. Papá. Le mandas un SMS a tu padre en el que diga en tu mesa o en la mía. Nos vemos. Porque además está claro que esas dos mesas eran impares. Exacto. Claro. Esas dos mesas eran impares. Por eso. Más razón para poner a los dos juntos. Ya está. Bueno avanzamos en temas porque si no nos quedamos aquí atascados. Todos contra ti. No, no. Si yo en parte insisto. En parte. En parte. Pero también hay que entender a ellos. En parte de la parte. Claro. Tú es que eres muy empático. En fin. En todo el mundo. En fin. Bueno pues nada. Seguimos avanzando. Ya tenemos bebé en casa de Sergio Ramos y Pilar. Por fin. Por fin. Así acaba esa sección de una vez del hormiguero que no hay quien la soporta. ¿Quién le puede interesar esa sección de embarazadas? De problemas de embarazadas a las 10 de la noche que nos cuenta Pilar Rubio ese tostón que no le interesan a nadie. Ahora se va adelantando. Que nos deje descansar. Ahora igual no aguanta esa sección. A Sara Carbonero que puede empezar otra vez con la asociación de ir a la embarazada. También es verdad. O cualquiera. También ahora quien sale también. O a Josemari Manzanares y a la mujer que nos tendría bastante más gracia. O Mónica 12 que quiere ser ahora en el 2016 madre. Hay muchas embarazadas. Bueno Mónica tú todavía no pero quiere ya. Está a punto. Bueno. O mira uno de los que te gustan a ti. Melendi. Lo digo con ironía. Porque está embarazada. Pues hacía muchísimo que no hablábamos de ella. Melendi y su nueva novia están embarazadas. Fíjate. Aprovecha. Mucho bebé. Mucho bebé para ellos. No. Yo lo vi el otro día en la prensa que tuvo un juicio a un señor porque le pegó a un amigo porque le llamó Melendi y a uno que le llamó Melendi y me lo insulto. Y entonces se puso agresivo a mí. Eso no me lo llama nadie. Yo pensé que habías visto a Melendi en algún sitio por ahí que le has tomado algo con él. Me mandó una nota ahí una amiga. Bueno. Otra pareja. A Kiko Rivera y a Irene que están con la cuenta atrás. También los podían encontrar acá. Sí. Otra. Otra que decía que no fue a la boda porque estaba muy avanzada del embarazo. ¿Y qué porras tiene que ver? Tú no puedes ir a cenar y cuando se te casen las piernas te vas para casa. Pero ella no fue a la boda por una razón porque después tenía que trabajar su... Bueno, pues cuando su marido se ponga a pinchar ya bebé y ya tal, ella se va para la hotel a dormir. Aprovecho para pasarte la foto del Alex García. El otro día. Uy, que está pronto para querer un bebé. Ya lo vi además. Ya lo vi. Ya lo vi. En cualquier caso, gracias porque no hubiese dado cuenta. ¿No sabes quién es Manuela? No, no lo sé. ¿Cuántos bebés tenemos? Baby boom, baby boom. Verdad, trapote. Ay sí, trapote también. Bueno, más temas. Hay acercamiento entre Cayetano y Genoveva. Nunca hubo separación. Uy, no sé qué estará pasando en el funeral ahora. Debe ser hasta... Bueno, ya fue. Ya he de terminar. Ya he de terminar. He de terminar porque era hoy por la tarde el funeral. A ver dónde se sentó Genoveva y Día. Bueno, ahora como ya no tiene pareja Cayetano, no tiene problemas. El funeral de la Duquesa de Alba, que es hoy. Sí. Es hoy viernes a las 8 por la tarde. Día 20 de noviembre. 20. Españoles, Franco ha vuelto. Sí, sí, sí. Mira, ¿ya hay acercamiento? ¿Veis que hay acercamiento? Lo más... No sé, pero no invitaron. Alfonso Díaz no lo invitaron. Y después sí se lo dije en tarde, pero le invitaron. Y a Carmen Tello tampoco la invitaron. Carmen Tello dijo... Ahí también te invitan a los funerales. Sí, sí, sí. Pero Carmen Tello dijo... Esto no es un funeral cualquiera. Al de la Duquesa de Alba no puedes ir allí y sentarte allí. No. Hombre, sentarte en el primer banco no. Es un funeral organizado por la familia. En el quinto sexto sí. Carmen Tello dijo que en caso de no estar invitada y que no cuenten con ella, que a ella no le importa nada y que organizaría uno paralelo un día o dos días después y haría uno en memoria de su amiga porque ella no se va a quedar sin ir al funeral de su amiga. Organizado bien por ella o organizado por la casa de Alba. La casa de Alba parece que no quiere ni que vaya Carmen Tello ni... Sí, pero creo que al final le invitaban, ¿no? Alfonso Díaz ya lo invitaron tarde. Pero Alfonso Díaz dijo... Se enteró por el sacerdote que había ese funeral, pero... Alfonso Díaz dijo que no estaba invitado. Y el Duque de Alba dijo que no diga esas cosas porque él fue notificado, se le fue notificado el día, la hora... Por mensajero, por motorista. Y estaba invitado. Pero hizo como Julianín no abrió la invitación. Bueno, sí, pero este es más educado. Pero es muy educado. Este es muy educado. Muy discreto. Cada día está más guapo, cada día está más guapo. Este no es muy educado. Es igual de educado que el otro. No, perdona, perdona, pero no. Cuando te dicen, si no hablas, tienes todos los meses tanto dinero, entonces te vuelves educado, ¿vale? No, no, no. Es decir, si a Julián le dice... Yo creo que a esta persona le puedes... A Julián y al hermano, o al padre le dicen, mira, vas a cobrar todos los meses tanto dinero... Perdona. Él dirá, pues me vuelvo educado. Alvaro, inciso, inciso. Vale. Yo creo que esta persona... Yo creo que la trayectoria de esta persona... Puedes decir muchas cosas. Pero le avala el que siempre ha sido súper discreto, por lo que sea. Por la cuenta que le lleva. Desde el minuto uno que sale en los medios, siempre ha atendido bien a los medios. Pero por la cuenta que le llevó. Por la cuenta que le llevó. Y además de eso está guapísimo. Y después cuando enviudó de ella. Cada día es más guapo. Mira, pero Teiro, cuando enviudó de ella podía hablar. Serlo de todo lo maleducado que la herencia que le tocaba la iba a tener igual. Con dinero, hasta yo me vuelvo educado. Pero no era una condición que le pusiera... Ya lo sé. No era una condición que le pusieron... Te está pidiendo más. No era una condición que le pusieron... En el testamento no le pusieron. Si vas a las televisiones, no lo cobras. No, pero hay ciertas cosas que uno las sobreentiende. Bueno, suerencia la tiene. Y no es la de ellos. ¿A que a José Antonio que no te gustan nada estos temas? No, porque a José Antonio le cuesta darme la razón. Y saben que como ahora la tengo, calla. Bueno. Tema estrella. Que ignora. Otro de los temas de esta semana. Chabelita. 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 Se acabó el amor. Ay, nunca hubo amor. Nunca hubo amor. Mira, es que ¿qué amor hubo? Si es que cuando estaban insupervivientes, él fue a verlo y después de estar ¿cuánto tiempo llevaban sin verse? Lo único que le dio fue un beso en la oreja y así se abrazaban. Es que yo creo que... Nada. Bueno. Hubo incidenidades. Sobrevivieron a la tormenta con Alberto Isla. Ahí había amistad. Y al final resulta que se han separado, parece que a él le molestó. Dice que hay ese acercamiento, posible acercamiento de Chabelita otra vez con Alejandro. Con Alberto. Sí, pero parece ser que nada. Con Alberto. Con Alberto, nada. Nada, nada, nada. Con Alberto, nada. Él lo que pasa es que mira, dice que la siguió a todas partes. La siguió a Londres, la siguió a Honduras, en demás sitios, a no sé dónde, a no sé qué más. Y tanto seguirla, le entraron ganas de ser piloto. Y entonces como en vez de estudiar para ser piloto, va a estudiar para ser a... Azafato. Azafato. Y entonces, auxiliar de vuelo. Y entonces, ya se matricula en una escuela en Sevilla para estudiar auxiliar de vuelo. Digo yo, este chico debe de creer que tú eres auxiliar de vuelo y vas ascendiendo y cualquier día te dejan pilotar el avión. O qué. Porque si lo que quieres ser piloto, ¿cómo estudias auxiliar de vuelo? ¿Qué crees? Porque hay mucha gente que diga... Alguien lo entiende. Alguien lo entiende. Y te lo voy a explicar muy fácilmente. Hay gente que quiere ser arquitecto y es aparejador o incluso delineante. Es lo mismo, porque es lo mismo darle a la gente que pilota en un avión. Pero resulta que por lo que sea no puedo, pues digo, pues soy delineante. También hay algunos que empiezan de cajeros y acaban de director de banco, pero casi que no es lo mismo. No, no, la cuestión es que él quiere probar de azafato por si se marea. Dice, si vomito, si vomito no sirvo. Peleteiron, para qué voy a estudiar tanto si al final me mareo o nada. Pues mira, él quiere ser piloto, pero estudia auxiliar de vuelo, porque es parecido, vuela igual, pero sin pichico hotel. Bueno, no es parecido, pero van los dos en el avión. Peleteiron. Si es auxiliar de vuelo. Sí, claro, y en un hotel en la que limpia también está en el mismo hotel que el director, pero sinceramente como que no. Hay clase todavía. Tienes unas comparaciones, chiquillo, que es una cosa. Las últimas dos noticias. Acercamiento entre David Bisbal y Elena Tablada. Eso no. Empiezo yo. Empiezo yo. Normal que hay acercamiento, pero no hay más allá del acercamiento. ¿De el acercamiento? ¿Y cómo es el acercamiento? ¿Cómo de cerca están? Con el padre y la madre se acercan porque con el tiempo tal, pero no va a haberle. Pero un achuchón se dieron, ¿eh? Hubo ahí unos... Pero aunque haya un achuchón... Hubo unos arrúmacos, como dices tú. Pasó del achuchón al revolcón. En un momento determinado, pues... Peleteiron. Ahora está libre entre los dos. Es igual, pero no, pero yo... Ay, no sé yo si ahí hará algo. Hay arrebucos. Ya veréis como no hay nada y el tiempo lo dirá. La niña le pide... Vi volver, volver... Sí, la niña dice, yo quiero que vuelvas con papi. Por ahora no. Por ahora no le pide, ¿no? Por ahora no. A lo mejor la semana que viene, sí, pero... A 15 años, pero yo creo que no. 6, 10, 15 años. A la niña le importa un rábano como estén los padres. Dentro de 15 años la niña por ahí, chunda, chunda, vamos. El padre con quien quiera, la madre trae... Pero no lo digo porque quiera la hija, digo porque ellos vuelvan. A la, a la, a la, a la. ¿Quién eras tú? Argumento estero. ¿Te parece más probable que pueda ser dentro de 10 o 15 años que ahora? Pues sí, para cerrar el ciclo. Para cerrar el ciclo, bueno, en fin. Antes hice una microsección con Mavi, que era como el universo de Mavi, y yo creo que en el corazón voy a hacer lo mismo contigo. Pues... El mundo directamente. Pues sí. Y pues Antonio hoy, que estuvo muy callado, porque sabe que no podía subrayar cada duda de mis palabras. Muy callado, lo has oído hablar en lo de la boda de Cayetano, te lo pasaste por el foro. Pero fue lo único que dijo. Porque fue lo único que estuvo allí. Porque todo lo demás lo subrayaba. Porque por lo menos estuvo allí, no como tú. María Teresa Campos, que ha fichado a Picota Rocet. Es que quería decirlo yo. Los que nunca iban a salir en revistas. Para tenerlo bien cerquita. Para llevar una discreta relación. Mira, lo que quería decir era que nunca iban a pasar una semana sin salir en la revista. Porque últimamente... Lo teníamos mal. Es que no hay ni una semana en la que no salgan. Es que no hay una. No solo en la revista, sino en la tele. A mí me dio la sensación como que... Sabes que nosotros decíamos que parecía que él ya no estaba tan... ¿Estaba enamorado o no? Es que yo creo que no. Pues no, pues oye, ya ves. Ella dijo que cuando lo entrevistó por primera vez... Sí, ella muchísimo. Ella es la que lo ficha. Ella muchísimo. Pero yo pensé que él no. Que él iba dentro de poco a desaparecer. No, este es el primer paso para separarse. Y al final parece que no, ¿eh? Sí, sí, sí. Para separarse. Para separarse, estar tanto juntos. Y ella además que están... Creo que están... Bueno, como directora de aquí, está mandona. Como todas las directoras de aquí. Al final fue él el que vino a ella. Fue la separación. Fue la separación. Yo pensé que ella era la que estaba más enamorada. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, pero sí fue él el que vino aquí a buscarla, que era súper fan de María Teresa Campos. Y la vino a buscar a España para verla. Y la vino a buscar a España para verla. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No está mal este bigote. No está mal. Eh, no está mal. Bueno, pues yo creo que se desinflaba la cosa y María Teresa dijo, quédate a trabajar conmigo, que le damos aliciente a eso. Sí, porque dijo que si no se le iba mucho, se dispersaba mucho, se dispersaba bastante. Es que el programa ya no tiene nada de audiencia. Tiene que... Ay, pues con bigote en un fichaje. A ver si dice alguna tontería. No tontería, seguro. Ay, qué rocachupititín. ¿Cómo era? No sé, no... ¿No te acuerdas? Piticlin, 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 piticlin. Me acuerdo, pero no eran de mis programas de cabecera. Ah, tampoco. Lo siento. Bueno, pero tienes que tener cultura general y saber algo de uno, dos, tres. Sí, pero no sé imitar también como tú. Piticlin, piticlin. Piticlin, piticlin. Bueno, pues piticlin, piticlin. La próxima semana volvemos aquí con más temas. though. pero ero ahora os